¡Suscríbete! ...cuenta accesorios para implementarle a este equipo, o a esta gama de equipos, mejor dicho. Y, bueno, no tenemos tanto espacio como para los 150, pero lo básico lo mostramos. En este caso estábamos con un tacho de almeja 4 en 1 y una pinza para fardos con un fardo de unos 600, 700 kilos. ¿Cuál es el modelo de JCB que han traído? Trajimos una retroexcavadora, la 3X Global, que es el último modelo que lanza JCB para este mercado. Muy buena máquina, dicho por los clientes, ya que hoy en día tenemos récord de venta en Uruguay. Sí, por suerte sí. Y, bueno, se ve reflejado del trabajo internacional de JCB, ¿no? JCB tiene retroexcavadoras, récord de venta y liderazgo en ventas de retroexcavadoras a nivel mundial. También a nivel de neumáticos han traído una oferta interesante. Sí, trajimos... estamos trabajando en una línea de neumáticos de moto, que es algo nuevo para nosotros. No es nuevo el tema de neumáticos agrícolas, forestales, para transporte pesado, sea camiones o mismo para vehículos. Eso ya hace muchos años que lo trabajamos, traemos muchas marcas reconocidas a nivel mundial. Por suerte es uno de los fuertes, uno de los pies de la empresa eso. Y hoy en día implementamos neumáticos de moto con el conocimiento que ya tenemos sobre el resto de los neumáticos, ¿no? El motor no metal, ¿dónde se encuentra? Ruta 1 y Civils, en las inmediaciones de Ruta 1 y Civils. Ruta 1 y Civils, en las inmediaciones de Ruta 1 y Civils.